Hay más de 2.000 millones de cristianos en el mundo que siguen el ejemplo y las enseñanzas de Cristo. Entre las religiones cristianas está la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocidos como los mormones. Los mormones son una religión centrada en Cristo con más de 15 millones de miembros en todo el mundo. Fundada en 1830 por José Smith, el mormonismo se ha extendido desde Nueva York a todas partes del mundo. Aunque a Utah se le considera la sede de la Iglesia, en realidad la mayoría de los miembros residen fuera de los Estados Unidos, con un 40% en Latinoamérica y 16% en Europa, Asia, África y Australia. Sin importar dónde vivan los miembros, todos tienen en común y se guían por unos principios básicos. Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. La familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Los profetas y apóstoles actuales son una restauración del modelo que existía cuando Cristo estuvo en la Tierra, y desde luego, tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de cuidar a los necesitados. Los santos de los últimos días viven esos principios en su vida diaria y en su misión de predicar el Evangelio. Durante 18 o 24 meses, jóvenes de la Iglesia dejan por un tiempo los estudios, el noviazgo, el trabajo o la recreación por el deseo ferviente de servir a Dios. Juntos dedican millones de horas de servicio anuales al enseñar y compartir el Evangelio como voluntarios en las comunidades donde sirven. 1.3 millones de miembros han sido misioneros de tiempo completo, y la reciente reducción del límite de edad ocasionó un aumento histórico de jóvenes que sirven con entusiasmo a la comunidad por todo el mundo y comparten la palabra de Dios. La dedicación de los mormones a Cristo, la familia y la comunidad ha contribuido al progreso de la Iglesia. Hoy hay más de 29.000 congregaciones que procuran seguir las enseñanzas de Jesucristo. 1.4 millones de días. 2.4 millones de minutos. Gracias.